Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo grabar pantalla en el Motorola Moto G85. Para eso abrimos el centro de control, porque desde aquí podemos iniciar grabación y aquí buscamos el icono de grabación de pantalla, de grabar pantalla. Debería estar aquí, grabación de pantalla. Entonces pulsamos grabación de pantalla. Aquí podemos configurar toda la grabación, podemos cambiar la fuente de sonido, bueno, activar cámara, puntos de contacto. Pulsamos luego iniciar grabación, esperamos 3 segundos y ya está. Después de eso el dispositivo ya está grabando. Si pulsas aquí puedes ver el editor y puedes, por ejemplo, dibujar algo en la pantalla, etc. Aquí detenemos la grabación y las grabaciones se guardan en nuestra galería. Entonces abrimos la aplicación, en este caso fotos de Google, creo que. Y luego el vídeo aparece en la carpeta Screen Record aquí, entonces aquí puedes ver el vídeo. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Chau.